Un sol que comienza a despertar y poco a poco va cobijando la furia y el rugir de una cascada impresionante. La palabra Ejipantla proviene del náhuatl Eji-3 y pantli barranco, Tla-agua, es decir, el salto de tres chorros. Aproximadamente 40 metros de ancho y 60 de alto, una caída con mucha bravura, con una brisa que refresca, en pleno corazón de la región de los Tuxtlas. Los visitantes emprenden el viaje, la aventura por el puente colgante que lleva un mirador para observar la caída. Hay quienes también aprovechan para demostrarse su amor. 244 escalones, suficientes para agarrar aire y sudar en serio, pero créame, vale la pena, si no obsérvelo usted mismo, una postal que queda eternamente tatuada. La fuerza de la cascada, la exuberante vegetación, hace que la fotografía capte el momento exacto para el recuerdo. Precioso, precioso, tenía muchas ganas de conocer. La verdad, tenemos unas maravillas aquí en el estado de Veracruz y sobre todo lo que ahorita hemos recorrido, que no me sé los nombres la verdad, pero está precioso aquí el salto. Y algunos aprovechan para refrescarse e internarse en las aguas del afluente. La naturaleza te envuelve, el estrés queda en el olvido con un buen masaje y otras opciones de purificación. Un punto importante de estar aquí en el salto de Yipantla es encontrarse con la naturaleza y por supuesto con la purificación, como lo estamos haciendo ahorita, en barro. El salto de Yipantla, no por ello los antiguos la conocían como la casa de Tlaloc, y hoy pareciera que no se cansa de bañar a esta región mística, emblemática, que nadie se puede perder. José Luis Guevara en las imágenes, Hugo Garizurieta, más noticias.